Pero mira bien este alcaso, espérate que va a ser puente para allá y pum Toma, in your face, madre mía, madre mía Muy buenas a todos chicos que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos de vuelta en este servidor, en este hermoso y preciado servidor Pero miren esto, miren esto, oh my god, what the fuck, cubo, como hiciste eso, ya estás en lego, que pedo, que, que está pasando aquí Vamos a calmarnos primero, vamos a calmarnos compañero, vamos a calmarnos, que aquí lo que está pasando es que simplemente tengo un texture pack de lego Pero como cubo, eso existe, en serio, eso existe, pues si compañero, aquí lo estás viendo Así que nada compañero, vamos a jugar un poco de partidas de Skywars para que vean lo épico que se ven los mapas con este texture pack Y pues nada, empezamos con la primera partida y comencemos con el video compañeros Y bueno chicos, y bueno chicos, estamos de vuelta, y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera, no me elegí un kit, madre mía cubo Madre mía, ya vas a empezar de noob, o sea, la primera partida ya vas a empezar de noob, madre mía cubo, madre mía Estás con todo, estás con Tokio y con Japón, madre mía Miren, 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 quiero que vean, para empezar, esto de aquí, what the fuck, no, o sea, está así como que de lego, así todo épico, todo chido, todo guapo, todo chulo, ¿sabes? Pero miren, miren como se ve afuera, vean esta locura ¡Lol! Se ve chido, teno, y lo las banderas, madre mía, aquí jugando en lego, ¿sabes? Lego en Minecraft, haciendo briefly bridge, dos cadiciones Bueno, voy a parar la tontería, ¿sabes? Yo voy a parar la tontería, y madre mía, que ya les rushearon a este compañero de aquí Pues yo voy a hacerle un poco lo que viene siendo la rapiña, compañeros Porque, pues, estamos con Lego, y pues aquí, aquí vamos a decir que todo es un juego, entonces, nadie se va a enojar si le hago la rapiña, ¿verdad? A ver, what the fuck Oye, compañero, esto es Skywars, no es TNT Run Madre mía, madre mía, ¿vamos para allá? Yo que sí, ¿verdad? Yo que sí, vamos a dejar este por la paz Y vamos a ir a por el compañero de allá ¿Cómo que ir por el compañero de allá? Pues sí, crack Mira, le vamos a hacer la del Batman, ¿sabes? Madre mía, está muy lejos Me quité toda la vida Espérate, espérate, no, no, no corras, no corras Bueno, me quiero hacer la doble, la doble No, 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 vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos Ahí vamos a calmarnos, y tú, ¿quieres foto? Vente, vente, una foto en Lego Madre mía, el suscriptor aquí Toshido, ve, espérate, espérate, no me tire, no me tire, no me tire, no me tire, no me tire Ahora sí, ahora sí, vamos a pelear Vamos a pelear, vamos a pelear Compañero, no, pégame, 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 por favor, por favor No, 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 no Uh, uh, que lo maté Lo maté, lo maté, lo maté, ya me está dando por vencido Pero, ¿sabes qué? Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero el mundo con... ¡No! Espérate, vamos a calmarnos, espérate, espérate, espérate Poción, poción, poción Uh, uh, no te esperabas eso, ¿verdad, crack? Espérate, esto de aquí, esto de aquí Y ya está, ya está, ya está Vente, crack, vente que te voy a reventar lo que viene siendo la head La cabeza y el cuerpo, el body Y todo lo que tienes por ahí, mira, mira Espérate, espérate, vamos a calmarnos, vamos Es que, es que yo no te puedo ir así, compañero ¿Tú me vas a tirar? ¡No! 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 ¡Tú! ¡Tú! ¡Madre mía! Ahora resulta, madre mía, que me toca siempre el mismo mapa ¿Qué carajos? A ver, corte, corte ¡Uy, pues ya estamos de vuelta en la siguiente partida! No crean que corté porque me tocó el mismo mapa ¿Eh? No crean Miren lo épico, lo increíblemente épico que se ve este mapa con este... Espérate, ya me elegí, ya me elegí Uh, uh, uh Dime que no pusieron OP, por favor Te lo pido, te lo... No, esto es... esto no es OP, ¿verdad? No, creo que no Así que, JJ Gracks Esto, este mapa se ve hermoso O sea, estaba esperando que saliera Me quedé ahí un ratillo afuera de los mapas para que saliera Pero es que se ve increíblemente genial, ¿sabes? O sea, esto es como que la locura máxima Aquí jugar con... Madre mía, pues este compañero de aquí ya Ya se aventó todo el rush, ¿sabes? Espérate, espérate Aquí lo tiro, aquí lo tiro, aquí lo tiro Lo tiro, 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 la Madre mía Madre mía el cubo Espérate, espérate Que me viene uno por atrás Que cree que no lo he visto A ver, vamos a hacerle como que no lo he visto Vamos a hacerle como que no lo he visto A ver, vente, vente, crack No, ahí también me viene otro, me viene otro, me viene otro Vente, otro, vente Vente, 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 crack Vente, tú sales corriendo Madre mía, hasta el al lado se ve juguete, ¿sabes? No, 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 no No vas a salir corriendo, crack No vas a salir corriendo A ver, dame, dame tus cositas, por favor Tus cositas A ver, aquí ¿Qué me dio? Manzana de oro Manzanita de oro, manzanita de oro Ahí está Espérate, espérate Esto también No, no tengo bolas de nieve No tengo nada para tirar No tengo nada para tirar ¿A dónde vas, crack? ¿A dónde vas? ¡No! ¡Wow! 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 ¡Calmado! Que nos salvamos Nos salvamos Mira, vamos a hacerle la 13, 14, 24, 85 ¿Cuál es esa cubo? Te vienes por acá Le haces la 13, 14 Y hasta luego, crack Me saludas a tu mamá A tu prima Y a tu Y a tu hermana también Esto aquí Y, y A ver, ¿esto quita más que esto? No Pero esto Con esto puedo hacer Y lo mando a su casa, ¿sabes? Así que, mira Una caña por aquí Ah, no hay caña No hay caña Pero mira Hay otro cubo de lava Que con un cubo de lava Yo, yo reviento Pero que da gusto Mira pantaloncitos Pantapaloncitos Aquí están Nice, nice Faltan otros tres Es que mira lo épico Que esto parece chocolate ¿Me lo puedo comer? A ver, a ver Me lo quiero comer ¡Cómetelo, cubo! Ah, no puedo Eh, ok, ok Ok, mira Es que todo se ve genial Se ve estupendamente genial Falta, falta nada Para terminar esta partidita Yo quiero llevarme una wincracks Yo quiero llevarme una win Y aquí, aquí Hay bastante gente todavía ¿Sabes? A ver Vamos a calmer Mira, ahí viene uno Viene uno No tengo caña Eso es lo único malo Mira, pero en este cofre Hay una caña Es lo que no saben Pero, pero mira Ah, no hay una caña Aquí, aquí es donde hay una caña Ah, cañón Esto no es un cofre Ok, vamos a hacer así como que No lo he visto No lo he visto Vamos a hacerle la misma Vamos a hacerle la misma Vamos a hacerle la misma Viene, 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 viene Viene, 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 viene Viene y a tu casa, crack A tu casita No, 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 no A tu casa Tú me saludas A tus tíos Y a tu madrina también Mira, falta, falta Falta al menos Falta uno nada más Madre mía Toda la gente expectándome Por acá Pues un saludo para Pate, es que se me ocurrió Que vi a alguien Un saludo para Lighter Para Luca Para Octo Para Octavio Para Saúl Regón Un saludo Y yo, cracks Ahora se van a sentir famosos Porque los saludó El señor Cubo ¿Verdad? A ver, esto, esto, esto aquí Y ¿Por qué no hay caña? Se me hace que pusieron No proyectiles, ¿verdad? Y la caña Creo que es un proyectil No, estos son de la suerte ¿Por qué los tiro? Ahí está Y ahí está Es que si los tiro Me matan Mis compañeros No me están diciendo Dónde está, ¿verdad? No No me han dicho Dónde está Entonces, yo creo que La situación Lo más lógico Que podría ser Es buscar un cofre Para buscar una Brújula Creo que se llama Una brújulilla Ah, mira, mira Aquí hay una caña Una caña, eh Estoy traumado Pero es que siento Que me vino por atrás A ver, pum ¿Dónde está? Eh, dice que está para allá Ok Ok, ok Vamos a hacerle caso A la brújula Para allá Madre mía Ahí está Ahí está el crack Pero vamos a hacernos para acá La misma técnica La misma técnica Aquí cae, aquí cae, aquí cae Aquí cae, aquí cae, aquí cae Aquí cae, aquí cae, aquí cae No Ah, ¿quieres foto? Ok Vente, vente Vente a ¿Cómo te llamas? Rinex Una foto, crack Una foto Y no me tires No me tires Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hasta luego, crack Hasta luego, GG GG, compañeros GG Unimos dos de vuelta En la siguiente partida Por aquellos que se quieran Descargar el texture pack No sé si voy a dejar el nombre O directamente el link de descarga Pero lo van a tener En la in the description, compañeros Nomás bajan un poquito Y se lo descargan por ahí Si es que lo quieren descargar ¿Sabes? Si no, pues Pues disfruten del video Y ya está, compañeros Con eso tienen, ¿sabes? A ver, esto aquí Y con esto Y un bizcocho Nos vemos mañana hasta las ocho No, ¿qué a las ocho? A las siete Porque tengo ganas de verte a las siete Te extraño, compañero Aquí hay un chico Que va a salir de su cueva ¡No me tires, por favor! Hasta luego A ver, el otro El otro Sí, sí, sí Viene, viene, viene Que viene, que viene Que viene Que viene Espérate, espérate Vamos a esperarlo aquí un poco Un poco en la ratilla, ¿sabes? A ver Compañero Ah, no, no Es que está Mira, 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 mira Vamos, vamos Vamos, vamos 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 a hacer la rapiña La rapiña, la rapiña Como una ratilla Esto aquí Esto aquí Y Y, y, y A ver, a ver ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¡No! La alarma, la alarma Espérate, espérate La alarma, la alarma La alarma Eh, eh, eh Aquí está La alarma, la alarma Ahí está, ahí está Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Es que ya es hora de Ya es hora de 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 hacer cositas Ignoremos la alarma, compañero Así ya está Ignoremos la alarma Que se me olvidó quitarla Madre mía, cubo Madre mía, ¿cómo anda? ¿Sabes? Eh, me vienen por ahí atrás No, no, no Mira, 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 mira Mira, mira Y está el caso Espérate Que va a ser puente para allá Y pum Toma In your face Madre mía Madre mía El What the fuck ¿Cómo le di ese flechazo? No inventes Otro, 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 otro ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Pum Que creyeron que sí le iba a dar ¿Verdad? Creyeron que sí le iba a dar Madre mía El flechazo que le di El flechazo que le di What the fuck ¿Desde cuándo eres tan pro? ¿Desde cuándo eres tan pro? A ver, a ver Ahí, espérate Déjame quitar esto Ahí está Que quito un poco la proeza Vamos a ir para acá ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? Que yo les reviento a todos Uno por uno Vengan, vengan Vengan, faltan otros cuatro Ah, mira, aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno Vente, vente, crack Vente, crack Máquina fiera número uno No me No juegues así con mi vida, crack No juegues así con mi vida No juegues así con mi vida Así que, vete a tu casa, compañero ¡No! En serio En serio me mató Y no lo maté Pues, GG Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si quieres más videos de este estilo Pues déjalo por los comentarios Recomiéndame un que otro texture pack Esto me pareció muy divertido Así que nada, compañeros Si te lo quieres descargar Te recuerdo que está el link In the description En la descripción Así que nada, compañeros Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y ¡Hasta luego!